Hola, soy José Gabriel Campos, actor. Estoy harto de ver butacas vacías en teatros y cines. Ponte la mascarilla y evita aglomeraciones para que los hospitales y las UCIs se vacíen y la cultura pueda volver a nuestras calles. En tus manos está evitar que la situación empeore aún más.